Hola, bienvenido a Dioses y TV. Mira, una serie de conferencias del catedrático Antonio Piñero, que lo es de filología, en una de las universidades más prestigiosas de España, la Complutense, llevan de nuevo a la actualidad un tema permanentemente recurrente y que en cuanto sale a la opinión pública se convierte en un bestseller. Me refiero a la autenticidad de los evangelios y también de la divinidad de Jesucristo. El señor Piñero, parece ser, va a sacar un libro que descalifica casi por completo la divinidad e incluso roza un poco con lo despectivo al referirse a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Pues sencillamente porque se convierte en un bestseller. Por eso que te acabo de decir antes, ahí tienes el libro de Dan Brown, el Código da Vinci, que no deja de ser más allá de una tontería desde el punto de vista histórico y desde cualquier ángulo teológico que se le mire. A Piñero, a este profesor que te digo, le preguntaba un periodista y le decía, realmente tuvo Jesús relación matrimonial con la Magdalena y él contesta no, menos mal. Pero agrega Jesucristo siempre fue contrario al matrimonio. No sabemos de dónde saca el señor Piñero esta conclusión porque no solamente no lo fue, sino que lo elevó a una dignidad que jamás había tenido en otras culturas y en otras religiones. Y hoy sigue igual. El matrimonio cristiano tiene una altura, una dignidad, una contemplación como núcleo familiar que nunca ha tenido ni tendrá seguramente fuera del ámbito cristiano. Mira, ¿quién es Jesucristo? Yo te voy a dar enseguida la solución. Hay un momento que Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice? La gente que soy yo. Y cada uno da su opinión, pero hay uno, San Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contesta, eres bienaventurado, porque eso que dices no es una conclusión intelectual tuya. Es decir, eso no te lo ha revelado ni tu carne, ni tu sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te aconsejo que si quieres saber quién es Jesucristo, y es muy fundamental que lo sepas, te dirijas a Él directamente. ¿Quién eres tú, Señor? Él ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cree en su palabra, nunca falla, no se duerme. Está siempre presente. Dirígete a Él, y no a una serie de filólogos que en busca de bestseller tratan de conseguir dinero, notoriedad, fama, qué sé yo. Y no olvides que te esperamos mañana, aquí en Dios Existe Ubi.